¿Qué es la política frente a Gabriel y Adriana? de las que estuve pensando, articulaban cuestiones que ellos trajeron. Por ejemplo, estas son otras cuestiones, vamos a articularlas. En realidad tiene que ver con lo que está hablando Adriana, de la nominación y las palabras. Esto de infancia, de política, ¿qué decimos cuando decimos todo esto? Y yo traje a alguien, que por ahí lo vieron recién, la foto de alguien un poco viejo, lo van a ver, un poco menos pecomeño, pero está por ahí, que tal vez sea alguno de estos responsables. Otra de las cosas que me pasó, y agradezco mientras tanto a Silvia, la convocatoria es fundamentalmente a Norma, que también, aparte de convocarme, me prestó sus anteojos. Porque más allá de que, en mi síntesis, cuando Silvia me lo pidió, le puse este nombre tan particular como el arte de habitar las acciones, hablaba de una lupa que me permitía examinar las experiencias realizadas. Y hoy a la mañana se me rompieron los anteojos, así que algo de eso debe querer recibir. Pero por suerte, Norma me prestó los suyos, así que... También mi computadora me permite ampliar un poco la letra, lo cual, entre varias cosas, varios dispositivos, si todo funciona, podré presentarla. Bueno, ahora tenemos acá la película, que me parece que vamos a tener que verlo, entonces no sé si paramos o no. Pero bueno, entre Adriana y las nominaciones y los ejemplos fácticos de Gabriel, que las acciones se imponen por sí, en realidad yo tengo que articular estas dos cuestiones. Si solamente las acciones valen por ellas o también por lo que decimos de ellas. Bueno, así que ahora empezamos con el arte de habitar las acciones. La acción, tomé esto, de la condición humana, es la única actividad entre los hombres que corresponde a la condición humana de la pluralidad. No es entre el hombre, sino entre los hombres. Y eso hace justamente que esta pluralidad sea específicamente la condición de toda vida política. Estaba pensando también que transmiraba a la audiencia y a algunas alumnas de la Universidad de San Martín, y mientras estaba escuchando a los colegas que exponían, estaba pensando en esta cuestión de la construcción de la subjetividad. Esta construcción de subjetividad, que es un modo de ser y estar en el mundo, como dice Paula Sibilia, que se construye a través de las prácticas efectivas y no de las declamatorias. Entonces, por eso me pareció que el tema de la acción es algo importante y es de lo que yo puedo hablar, porque puedo hablar a través de las intervenciones realizadas durante mi trayectoria profesional. El tema de habitar. Esto se lo tomé a un arquitecto francés, un padre e hijo, apellido Gordain, que hace cosas maravillosas y lo que dice acerca de habitar no tiene que ver con grandes construcciones que son las que realmente hace, sino que es lo importante para habitar algo es disponer cosas en nuestro entorno, para hacerlas más amigables. Esa es la idea, ¿no? Porque es reabsorber esa distancia de lo que nos resulta extraño. Estoy, como ven, intentando definir el título de la ponencia, ¿no? Y quien me dio finalmente el marco para poder estar acá fue Castoriadis cuando dice que el objeto de la política justamente es esto de permitirnos ser independientes a partir justamente de la posibilidad de participación efectiva. Entonces ahí dije, bueno, en eso, algo de eso en mi trayectoria hice. No solamente en mi calidad de docente con alumnos hace muchos años, sino en proyectos específicos en los que participé. Este es el señor que les decía John Wilkins que tal vez sea uno de los responsables de esta creación artificial de categorías del lenguaje. Él dividió, ¿no? Dice Borges de él, el universo en 40 categorías o géneros subdivisibles luego en las diferencias y a partir de ellas intentó crear un idioma, un idioma universal que permitiera ajustarse a cada una de estas categorías. Así es como Gato termina siendo Sab y si ustedes quieren después búsquenlo, Borges habla el lenguaje ficcionalmente, ¿no? acerca del lenguaje analítico de este señor, pero este señor efectivamente existió. Y esa fue su intención. Entonces, estas categorías de infancias, de políticas, de adultos, de niños, en realidad tal vez tenga que ver con estas necesidades humanas de categorizar las experiencias y las situaciones. Yo le comentaba a Silvia que tanto Castoriadis como Michel Petit me acompañaron desde el principio, desde el principio de mi trabajo como docente, soy profesora de enseñanza primaria y ejercí durante muchos años y después me dediqué a la psicopedagogía. Y Michel Petit que es una acérrima defensora de la lectura y de las posibilidades simbólicas que la lectura provee, no solamente la lectura efectiva sino la escucha de lectura en voz alta, ella dice que todas las acciones son permeables a ser poéticas y que desde el inicio el niño cuando nace y empieza a escuchar el lenguaje no escucha las palabras sino escucha el ritmo, escucha la prosodia, escucha las canciones y esta manera especial de introducirse en el lenguaje hablado después será añadido por la sintaxis la semántica de cada una de las palabras pero que lo importante en el inicio justamente es el ritmo es cómo se dicen las cosas entonces más allá de las acciones específicas esas acciones por lo menos en los humanos siempre va acompañado de alguna palabra y esas son las palabras que mediatizan y que para Michel Petit son los que nos abren la posibilidad de imaginar y de soñar junto con la presencia ella dice que no solamente es importante poder nombrar y designar acciones elementos sino que lo importante del lenguaje es justamente esa otra parte que no está enunciando las presencias sino la ausencia más adelante vamos a volver un poco con ella entonces dice que cada gesto cotidiano es plausible de convertirse en metáfora hasta las peores yo pensaba en esas situaciones que comentaba Gabriel de extrema vulnerabilidad hasta en esa extrema vulnerabilidad yo considero que las palabras acarician y transforman situaciones tremendamente vulnerables en soportables no digo acariciables pero al revés también situaciones como ella decía de cierta no sé transformación en palabras de los adultos en ciertas situaciones que tal vez no sean las específicas de los chicos pero bueno en un inicio la violencia primaria de la que nos habla Bleichmar por ejemplo cuando dice que es necesaria para la introducción del lenguaje es la que nos va a aportar de ahí para adelante ese caudal narrativo que nos va a permitir no solamente entender al mundo sino entendernos a nosotros dentro de ese mundo bueno Ana Arendt decía que ninguna teoría ninguna máxima ningún aforismo es tan importante o tiene tanto peso como una historia bien contada y entonces ahí es donde les cuento los proyectos en los que tuve intervención y que me parece que por eso estoy acá unas intervenciones con docentes esto lo hicimos en un proyecto que se llamó desarrollo de la capacidad narrativa en niños pequeños lo hicimos en el 95 aproximadamente duraron muchos años con el auspicio de UNICEF y de ahí surgió un libro muy interesante que no se consigue ni siquiera como es algo tan antiguo no está en internet que se llama Los chicos toman la palabra donde se cuentan estas experiencias fue una experiencia muy rica porque se hizo Tucumán Santa Cruz Rosario fueron experiencias interesantes donde la gente local digamos trabajaba en algunos casos todos eran niños preescolares en algunos casos de jardines dependiendo del Ministerio de Educación en su momento o madres cuidadoras que no dependían digamos específicamente del Ministerio de Educación trabajando con los niños pequeños y fue muy interesante porque un lingüista Teo Van Dijk presentó y saludó a estas madres que se encargaban digamos de sus propios niños y de otros niños abriéndoles las perspectivas a poder disfrutar placenteramente de cuentos relatados por ellas así se llama Chicos toman la palabra en ese punto atravesados o mediados por los adultos es que nosotros consideramos que estas intervenciones propenden justamente la posibilidad de ser más autónomos de tener una palabra propia por eso el nombre de los chicos toma la palabra el proyecto Crianza Cantos y Cuentos tiene que ver como les decía en un inicio con esta intervención de Michel Petit en mi vida profesional que dirige justamente este proyecto de trabajo dentro del marco del un vacío que duró también varios años y el auspicio de UNICEF lo tuvo este también acá intervenimos directamente con los adultos a cargo de niños pequeños esta experiencia fue realizada en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires con poblaciones de niños que no llegaban a tener problemas de aprendizaje eran niños muy pequeños pero trabajamos con las madres no dando pautas de cómo se debe hacer para intervenir sino justamente escuchando las prácticas efectivas que ellas hacían porque como les decía en un principio no tiene que ver la constitución de la subjetividad a partir de lo que se dice que se debe hacer sino justamente de lo que se hace pero eso que se hace también tiene palabras que lo acompañan y entonces la intención en ese momento justamente fue eso fue escuchar que decían madres padres adultos a cargo de estos niños pequeños acerca de lo que les pasaba de lo que les pasaba a los niños y lo que les pasaba a ellos como a papás y surgía esta cuestión de el infante el infans como decía si no tiene palabra ¿qué le voy a decir? ¿no? si no habla me voy a preocupar cuando empiece a hablar en realidad esta fue una digamos un algo que generalmente se escuchan los docentes de preescolar de maternal escuchan y a partir de los discursos de los papás y nosotros intentamos trabajar entonces a partir de justamente de lo que hablaban los adultos a cargo que a veces eran adolescentes con niños pequeños fuimos armando estos grupos donde trabajamos durante cuatro años en este proyecto y surgió un libro que se llama el placer de criar y la riqueza de pensar como producto justamente de esa intervención esa era nuestra teoría lo que guiaba nuestro nuestro proyecto y nuestro pensamiento esto que hablaba de la de la crianza ¿no? de cómo cómo poner modelos fue lo que nos llevó también a otras otros proyectos como fue leer y escribir en contextos sociales complejos en la merienda en estas actividades cotidianas donde no solamente fue importante el tema de la alimentación en sí sino la alimentación justamente de la palabra y de la posibilidad de crear mediadores de procesos subjetivos particulares y simbólicos específicos en momentos que para la escuela es de no aprendizaje por ejemplo ¿no? que es de socialización como dicen los docentes cuando hablan de estos momentos de merienda por ejemplo Ana Arendt dice que alimentar el pensamiento transmitir el mundo a los niños esto es para que un día ellos tengan ganas de hacerse cargo y pensaba también en estas maneras de transmisión el otro día en realidad mi nieto mi nieto mayor me decía yo decía está en primer grado y me dice yo le digo vos ya sabés escribir ya sabés leer sabés sumar ¿para qué vas al colegio? ¿no? entonces me dice abuela yo voy a la escuela porque hay un montón de cosas que todavía no sé realmente me dejó impactada pensando en esta situación en la que seguramente si él hubiera estado acá hoy hubiera arreglado rápidamente esta situación de parada porque tiene digamos mucha habilidad con los dispositivos ¿no? y otra cosa que pensaba es que como adultos nos parece muy difícil aceptar que yo no sé si esos chicos van a ser como nosotros seguramente no pero que nosotros no fuimos como ellos eso es seguro en la transmisión cultural Margaret Mead lo dice como estas constelaciones prefigurativas ¿no? ellos realmente nosotros no vivimos esa esa infancia y ellos no sé si vivirán la nuestra nuestra adultez ese porvenir que escuché en mis compañeros yo lo entiendo como aquello que quiere llegar a ser ¿no? y se vuelve acción y una acción política que lo construye y este llegar más lejos de estos chicos actuales es recorrer caminos y vivir modos totalmente desconocidos por nosotros los adultos yo tengo ese convencimiento les dejo un cuento en realidad al final ¿no? de de instrucciones para subir una escalera y la parte que me interesa digamos resaltar es que esos primeros peldaños en estas construcciones de políticas de infancia tradándolo a ellos son siempre los más difíciles ¿no? como dice hasta adquirir la coordinación necesaria alerta sobre algo que hay que cuidarse especialmente no levantar al mismo tiempo el pie y el pie esta vez lo que tengo para contar gracias aplausos